Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Bueno, Bocha, ¿todavía existe el ranking de la FIFA? ¿Eso existe todavía? Pero por supuesto, claro, sale todos los meses No me diga Sí ¿Y nosotros estamos en qué o qué? Octavo lugar, Colombia Pero no estamos, dice que en el puesto 20 Sí, pero subimos ¿Ah, sí? Subimos No me digas Yo pues no creo en eso, ¿no? Subimos cinco puestos No creo en eso, pero ¿Subimos cinco puestos? Sí O sea que la repercusión de la nueva gente se está dando entonces Sí, de la actuación Pues si eso es un índice, porque yo la verdad no sé cómo es que hacen eso En la actuación de la Copa América No sé cómo es que Colombia por rendimiento Fue el mejor equipo de la Copa América por encima de Brasil No tenga la menor duda Pero no tenga la menor duda ¿No? Es la primera vez en serio que nos ilusionamos Después del 2001, claro Porque qué ilusión iba a tener uno en el 2015 Bueno, yo creía que iban a hacer una campañota Pero de entrada, ¿se acuerda ese partido en Rancagua contra Venezuela? ¿Se acuerda? Sí, claro ¿O no? Sí No Terrible Papelón Con los mejores jugadores Y perdimos la oportunidad de renovar Renovar porque el Mundial del 2014 había dejado unas grietas Unos jugadores que se iban Los líderes Farid, Mario, se iban Entonces, era O llevar un equipo renovado Para sembrar O llevar Un equipo El de Gala A ganar Y ni una cosa Ni la otra Y después lo de la Copa Centenario Pues que también fue un papelón Papelón Perder con Costa Rica De la manera como perdimos Y perder con Chile De la manera como perdimos Entonces Sin embargo Celebramos el tercer puesto ¿No? Con grandes desfiles Y ágapes y tal Pero la gran verdad De todo esto Es que nunca nos habíamos ilusionado Tanto en una Copa América Como ahora Oye Como en esta Pero bueno También es cierto que Apenas esto comenzaba Y que afortunadamente Los indicios fueron muy buenos Y ya más adelante Vamos a poder recoger Lo que se está sembrando Pues hombre Qué bueno que usted me ha aclarado Que ese ranking Gaseo cero Todavía existe Porque Yo la verdad Creí que eso había desaparecido ¿No? Pero mire usted ¿Estamos qué? Estamos octavos Octavos Subimos cinco puestos A raíz de la muy buena actuación En Copa América Con el 83,3% de rendimiento Por encima de todos los equipos Que participaron ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Bueno Las pistas que dejó la selección Precisamente en la Copa América Fueron las mejores Trabajo Idea de juego Partiendo desde una intensidad Partiendo desde una intensidad propia De equipos europeos Respeto por la identidad Sí, falta liderazgo en la cancha Sí, falta liderazgo en la cancha Y carácter en algunos juegos claves Para algunas de nuestras figuras ¿No? Carácter Sí, el mensaje es para algunas de nuestras figuras La falta de carácter en los juegos claves Vamos por el buen camino En un año ganar la Copa América Debe ser el objetivo Aunque organicemos solo la mitad Por ahora Mire en la que se metió Jerry Mina Se le dijo Se le advirtió Este es otro al que se le dijo Se le advirtió Que no lo hiciera Y lo hizo En una clara ignorancia A las reglas Pero hombre ¿Sabe que eso pasa más Por su entorno Por su entorno cercano Por quienes lo manejan En esto yo no le asigno Ninguna responsabilidad al jugador No lo exonero No lo exonero del todo Pero No le asigno Responsabilidad mayor No ninguna Mayor al jugador Más bien a su entorno Está prohibido ¿Qué es lo que está pasando? Que Jerry Mina Ha sido acusado Por la FA La Federación Inglesa De conducta indebida Por infringir Su normativa Al haber participado En un anuncio De apuestas El mismo organismo Ha dejado claro Que eso está prohibido Mina apareció En un video Que promociona Una compañía de apuestas Las reglas De la Federación Inglesa Prohíben a los jugadores Entrenadores Y árbitros Anunciar O promocionar Cualquier actividad De apuestas Relacionadas Con el fútbol Mina Va a tener Hasta mañana Para responder A los cargos Y una comisión Independiente Determinará Si es Sancionado O no Lesionado Participa poco Juega poco En donde es titular Es en la selección Pero allá no Lo del Barcelona Fue un fracaso Lo de Everton Eso no ha funcionado Y todavía Le viene esto encima No puedo Reitero Exonerar Del todo El jugador Pero Pero hombre Yo creo que Gran parte De la responsabilidad Por no decir toda Corresponde a su entorno Su entorno No lo puede llevar A esto Pues yo no creo Que él Haya decidido ¿No? Firmar Con una casa De apuestas Porque se le ocurrió Porque lo llamaron Por teléfono No A estos jugadores Siempre Les ponen Un cernidor Por delante Un sedazo Y la gente Que los maneja Es la que toma Las decisiones Yo creo que Ahí está el problema Ahí está el inconveniente Antes de tocar El tema Independiente Santa Fe Atlético Nacional Osorio Muñoz Cabal Y el juez Del partido Contaba temprano Que anoche Tuve la oportunidad Aquí en la casa De Colombia En Lima De acompañar A las autoridades De Valledupar Que fue escogida Como la sede De los Juegos Bolivarianos Del 2021 Estuve con su alcalde Augusto Ramírez Con sus representantes A la cámara Con el director De 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 deportes Allá Voy a que jugó En Santa Fe ¿Usted se acuerda De Elmer Jiménez? Él me dijo Que había jugado En Santa Fe En el año Noventa y ¿Qué sería? Noventa y tres Noventa y cuatro Yo la verdad No lo recuerdo Sí Que jugó ahí Tres años Que jugó en Santa Fe Tres años ¿Cómo se llama? Se llama Eh Se llama Se llama Se llama Elmer Aquí está Elmer Jiménez Silva ¿Por qué no lo busca? Jiménez Silva Vamos a buscarlo ya Sí Él es el El director De 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 deportes Pues por llamarlo De alguna manera En Valledupar Eh Lograron la sede anoche Se la quitaron a Venezuela Y con razón Y se la dieron a Valledupar Dos años antes Van a ser los bolivarianos Cosa que los va a poner En el mapa Más allá del tema musical ¿No? De la leyenda vallenata Ahora llegará La leyenda futbolística Perdón Deportiva 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 No futbolística Esa es la costumbre mía Deportiva Con el aval obviamente del gobierno Y del comité olímpico colombiano Que se la jugó completa Anoche Para que le dieran esa sede A Valledupar Entonces tuve la oportunidad De compartir el largo rato Con Todo el comité olímpico colombiano Que está aquí Esperando los juegos Con el presidente Baltasar Medina Con Helmón Belingrod Parranquilla Va a hacer Los juegos Panamericanos Del dos mil veintisiete Seguramente Está muy avanzado Todo Y llega el alcalde Aquí a Lima Con Ciro Solano Con todas las autoridades Y obviamente Con la delegación diplomática De Colombia Aquí en Perú Porque los juegos Comenzaron ya ayer Nuestra selección De fútbol femenina Va a jugar el próximo domingo Porque la masculina No la tenemos aquí El torneo masculino Va a comenzar el domingo Y el partido Estrella Será Uruguay Perú A las ocho treinta De la noche Nosotros no estamos Porque nos eliminaron Así de simple No quedamos de nada Nos eliminaron Bueno Eso va a cambiar Bocha Porque ya tenemos Al míster Queiroz Encargado de todas Las elecciones nacionales Vigilando todas Las escuadras Vigilando todo Trabajando en todo Como debe ser Bueno Lo de anoche Carlos Elmer Jiménez Silva Sí Tiene el cargo De director Del instituto Municipal Para la recreación Y depósito Correcto Jugué en Santa Fe Me dijo anoche Y me dio las fechas Y todo Y me dijo Jugué con fulano Mengano Pero en serio Usted no se acuerda de mí No pues Qué me va a acordar Bocha He visto pasar Cuántos jugadores No Cualquier cantidad No Pues hermano Le dije No, no La verdad Qué pena Pero no me acuerdo Pero me los menciona A todos los de la época Claro A todos los de la época En Santa Fe Sí A propósito Estuvimos hablando Precisamente Yo no había visto el partido Pero conocía el resultado Ya después vine a ver el partido Y la verdad No me trasnoché en vano Porque me encontré Con muchas cosas La primera Que el árbitro se equivoca Varias veces Entre otras En la pena máxima Que le da A Nacional La primera Eso no es pena máxima No, no, no Eso no es pena máxima Claro que Santa Fe Tuvo 90 minutos Para recuperar Ese resultado Pero en esa jugada Es muy importante Que ustedes miren Cómo está regresando Santa Fe Y cómo está parada Su defensa Eso es propio De un trabajo mal hecho De un trabajo mal hecho Incompleto Ahora es fácil decir Que es un equipo En construcción Eso es muy fácil Pero es que En esa vienen Desde hace mucho tiempo Desde hace muchos años Y no han podido Terminar de construir nada El árbitro se equivoca También En una de las tarjetas Que muestran El partido Particularmente a Cabal Claro que eso No le da patente De corso a Osorio Para hacer lo que hizo No Osorio Es un hombre Hecho con mucho esfuerzo Y trabajo Preparado como ninguno Analítico Detallista Estructurado Académicamente Pero la inmadurez Y sus inseguridades Le hace mucho daño Y eso de anoche Es producto De inmadurez E inseguridad Yo creo Que el profe Osorio Y se lo digo Con aprecio Y él sabe Que le tengo aprecio Debe acomodarse A la realidad Hoy es Técnico De Atlético Nacional Estabilícese Dejó votada Paraguay Dejó votado A San Pablo Ha hecho cosas Que no son correctas Para un profesional De su tamaño Entienda que hoy es El técnico de Nacional Lo demás no existe Porque si él dirige A Nacional Con la cabeza puesta En la selección Colombia Se va a joder Y se lo digo En un término Coloquial Dedíquese a Nacional Colombia tiene técnico Y si él Profesor Osorio Si usted No es técnico De Colombia Es por culpa suya Únicamente suya Y de sus inseguridades Eso de anoche No le queda bien A un hombre De su categoría Y menos al técnico De Nacional Porque es que Atlético Nacional Es una institución Y lo voy a decir Corriendo los riesgos Que se Que se corren Cuando uno dice cosas Que a la mayoría No le gustan Así sean verdad Nacional es el equipo Más representativo De este país Internacionalmente hablando Es el que conocen Internacionalmente hablando ¿Por qué? Porque ha ganado Las Copas Libertadores Y porque Últimamente ha estado En el Curubito Eso no queda bien Eso se ve mal Ahora Volviendo al tema Futbolístico El pobre Santa Fe Desde hace tiempo Vive Las plagas egipcias Y algo más Santa Fe Es prototipo Del desorden Administrativo En Santa Fe No hay presidente Hay reyesito Pastrana se creía Reyesito Cortés se creía Reyesito Villegas se creía Reyesito Todos reyesitos Son reyesitos Y el de ahora También Y el que viene Ni hablar Desde Pachón La economía De Santa Fe Era una economía Norma o Panamericana ¿Cómo así que Norma o Panamericana? Sí En un cuaderno En un cuaderno Norma O comprado en la Panamericana Yo me acuerdo Cuando en la Cien En la oficina De Pachón Se manejaban Los contratos En un cuaderno Norma Sí Un cuaderno Norma Los Pachón A propósito Siempre han sido La fuerza Oculta de Santa Fe Hacen Y deshacen Su injerencia Es absoluta En la contratación De los jugadores Ahí importa más La cometa Que otra cosa Con el cuento De que es que yo soy Hincha de Santa Fe No pues sí Usted puede ser Hincha de quien quiera Otra cosa es que Lo pueda manejar Además Sin ser presidente Sin ser presidente Un representante Metido Con injerencia En lo administrativo En lo deportivo Se sube al bus Se baja del bus Joder ¿En qué termina eso? En que se vuelve Caja menor De un grupo Empresarial Los Pachón Se suben al bus Y se bajan del bus Con el anterior técnico Se movían así Y con el otro Y con el otro Y con el otro Y con el otro Por eso Las contrataciones Son lo que son ¿No? Técnicos bisoños Sin una línea definida Ahora me imagino Podría ser la respuesta A ver Santa Fe Es un equipo De propuesta De respeto Por el balón Es un equipo físico Es un equipo De músculo Es un equipo Que juega la contra Es un equipo Que defiende Ultranza Que mantiene el cero Y hace pocos goles ¿Qué es? Unas veces es una cosa Otras veces es otra No tiene identidad Uno no sabe A qué juega Santa Fe ¿Y por qué? Porque siempre están llevando Un técnico Que profesa Una idea futbolística Distinta a la anterior Cuando no se define A qué juega un equipo Pues dan esos bandazos Un día llevan A un elaborador de juego Otras veces llevan A un contraatacante O a un contra golpeador Otro día llevan A un tipo Que mete once Debajo de los palos Como el tal Peluso Etcétera Etcétera Y las contrataciones Pues como dependen De un empresario Es un desastre Miren todo lo que trajeron El Guastavino El otro que trajeron Diz que de España De no sé dónde Ni sé Guachón No sé cómo se llama Qué sé yo Cómo se llamará Y los nacionales Generalmente son los sobrantes De los demás equipos ¿Qué pecado habrá cometido Santa Fe? Y ahora pues le traen Este bizoño Técnico Bueno Está condenado Santa Fe Condenado ¿Qué pecado se estará pagando? Yo no lo sé Pero está pagando algún pecado El partido de anoche También deja otra cosa Positiva Es El de los laterales De nacional Nacional hizo una Barrida de laterales Y trajo a Daniel Muñoz Juego aquí ya se veía Desde Río Negro Que pintaba para selección Pero necesitaba un escenario ¿No? Un escenario Cachetudo Y ya lo tiene Veintitrés años Y le está pisando Los callos a todos Lo que hay que hacer Es evaluarlo Defensivamente Porque ofensivamente Tiene todo Y está en la lista Para ser preseleccionado De Colombia Llamado Invitado Observado Analizado Cuantificado Y cualificado Pero hasta ahora Pinta muy bien Va muy bien Lo estamos viendo Más en ataque Que en defensa Y es necesario Que se le haga La prueba de marcador Vamos a esperar Y por el otro lado Juan David Cabal Tiene dieciocho años Dieciocho años Con una característica Poco usual En los laterales Colombianos Sabe cabecear Esta es la mejor noticia Lo de Muñoz Y lo de Cabal De cara al futuro Para efectos De selección nacional De fútbol de Colombia Si, si Desde ese punto de vista Nacional No solamente Resuelve un problema Sino que nos va a ayudar A resolver Otro Y la última Tiene que ver Con lo que publicó Temprano El diario AS Que en Nápoles Hoy hay una reunión Clave En Dimaro Está entrenando Nápoles Y esta tarde Llegará ahí El agente De James Rodríguez El señor Méndez Esta tarde Se espera la llegada De la gente Del jugador En la sede De la pretemporada Del club Para verse con De Laurentiis E intentar cerrar El acuerdo Hoy Todos los diarios Españoles Trabajan sobre Supuestos Sobre supuestos ¿Quién Va a reemplazar Asensio? Y definitivamente Bale y James Para todos Son reales descartes Y se nota Que lo del Atlético De Madrid Es una posibilidad Pero no una posibilidad Firme Como alguna vez Se pensó Que ya Los dueños Capos Presidentes Y demás Han dicho No Si ya Simeone Te dimos todo Y Simeone Pues Yo veo que él No tiene claro En donde poner a James Aunque lo quiera Entonces ¿Qué queda? Esto Esto que está pasando Que esta tarde Van a tratar de enderezar El tema con Nápoles El agente del cafetero Diceas Debería llegar esta mañana A Milán Y desplazarse después Hacia La Val di Sole Donde Le espera El máximo mandatario Del club sureño Para la última fase De la negociación Aunque antes Podría verse Con la directiva Del Milán Para tratar Las operaciones De Correa Y Andrés Silva Los Azurri Siguen contando Con el sí Del jugador Y ayer Carlo Ancelotti Seguía mostrándose Optimista Con sus colaboradores Sobre la llegada Del madridista ¿Hoy qué día es? ¿Sí? ¿Hoy qué día es? 25 ¿Qué día se tiene que presentar James al Real Madrid? 29 Por eso están apurando Para no pasar el papelón De ir el 29 A un campo de prácticas En donde de pronto Ni lo saludan Fútbol presentó A Carlos Antonio Vélez En Palabras Mayores Y en Spendiera 到晚 4 Ven A Márrez A Márrez Vélez